Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita nuevamente, como que ya la extrañaba. Ya saben que aquí todos los lunes se rebaja un departamento, esta vez le tocó a todo el centro de la tienda lo que viene siendo todo lo de señorita y lo de señora. En este día solamente se alcanzó a rebajar lo de señora, así que vamos a mirar a ver qué es lo que tienen, ¿ok? Empezamos aquí con este flano, en tamaño pequeño, sale ya solamente $6.50, es de la marca Iren en Olivia. Blusita en $10, es de la marca Eclat. ¿Cómo se la pasaron todos? Espero y se hayan divertido muchísimo con sus familias. De la marca North Face en $10, es nada más una camisa en gris, no tiene nada especial y está al revés. De Velocity en $5.50, marca Chami Hell Figure en tamaño pequeño, $10, manga larga. La tela se siente fresca, no se siente nada caliente. Esta está muy bonita, $7 por la marca Enfocus Studios. $8.50, que se me hace un poquito carita, pero sí, es lo que dice. Miren esta, para el verano. Esta sale solamente $8.50 también. Sin manga, esta es de $5.50, $5.50. Aquí está una para sus ejercicios de la marca Under Armour en solamente $5.00. Esta ni siquiera tiene el precio. Jessica Simpson en tamaño pequeño, es manguita larga, amplia y sale por $7.50. Ben Housen, una de hombre, se coló aquí en $9.00. ¿Es de hombre o de mujer? ¿No saben qué? Es de mujer. Se me figuró como de hombre. $5.50. Esta está bonita, me gusta esto, como cuelga de los bracitos. Y esta sale a $9.00, suéter o un abrigo largo. Que es así en diferentes colores. Sale a solamente $21.00. Este viene siendo de esta marca, Door Door. Se siente grueso y está bastante, pero bastante largo. A-U-W en $8.50. Una blusita así. Trae esto aquí en la cintura. Sudadera Champion en tamaño pequeño por solamente $12.00. En blanco. Esta era de $13.00. La tienen ya solamente por $9.00. Y es de la marca Siren Lily. Está bonita. Esta me gusta el color $7.50 por ella. Michael Kors en $10.00. Este es así. Creo que está dañadita de ahí. No, es pelusa. En tamaño pequeño. De Adrián Vitidini. En solamente $5.00. Tiene isologuito. Está bonito el color. Y una sudadera bien calientita. En tamaño pequeño. Petite. Que viene saliendo en solamente $8.00. Todas las sudaderas con brillitos ya rebajaron. Miren. Esta tiene sus brillitos aquí. Es en tamaño pequeño. Y sale a solamente $9.00. La marca es esta. Peladini. Aquí hay un saquito. En $15.00. Y esta es la marca. Todos estos rebajaron. Como que no se vendieron. Son de la marca Cavallini. Y salen por solamente $15.00. Tiene botón al frente. Y son así. Parece que los mire en todos los tamaños. Aquí tienen otro saquito. Que sale a $8.00. Y este. La marca es Robert Lewis. Otro pero enfloreadito. En $18.00. Tela bien suavecita. Aquí tenemos lo que está en extra grande. Empezamos con esta de la marca Adidas. Sale solamente $15.00. Como les digo. Este es en extra grande. Con gorrito. Pero creo que no tiene las bolsitas. Luego aquí tienen esta. Que sale a $17.00. De la marca Puma. Con gorrito. Y con bolsitas. Un saquito. De esta marca. Que sale a solamente $13.00. Es así. Y está bien pero bien pesado. A ver cómo son esos botones. Son en dorado. Suetercito de solamente $13.00. Es de la marca Calvin. Y creo que es cortito. De la parte de abajo. De Michael Kors. Abierta de los hombros. En solamente $10.00. Es así. Aquí tiene el Mark of New York. En solamente $11.00. La tela. Es tela de esta sección. Y aquí es como piel sintética. De la espalda también es tela. En doradito. Solamente $8.00. Cuellito alto. Y las manglitas son así. Marca UGG. En $15.00. Es así de la parte de abajo. Va a quedar cortito. Una panty blusa de $15.00. De la marca Calvin. Toda gris. $5.50. Por esta floreadita. Igual panty blusa. Y esta creo que no es marca reconocida. Suetercito IZOT. Pero este es de hombre. En solamente $9.00. Es tamaño extra grande. Un color verde. Creo que mañana se rebajarán los vestidos. Y casi estoy segura que lo de juniors. O de señoritas. Así que. A ver si encontramos algo bueno mañana. ¿Ok? Aquí está este pantaloncito. De la marca. No se le alcanza a mirar. Porque les rayan ahí. Supongamos que lo compraron en Old Navy. Siempre le rayan así. Para que no vayan a un Navy. Traten de regresarlo por precio completo. Para todo se le ingenia a la gente. ¿Verdad? $10.00 por este. Aquí hay un Calvin. Que sale a solamente $15.00. Es en tamaño 14. Y es así. Creo que va a ser como skinny de la parte de abajo. Champion. En $13.00. Y este. Dice que es tamaño grande. Es un color verde. Pero como de Slavadón. Aquí tenemos otro. De One Zone. En $10.00. Es así. Y este estira bastante. Mallitas en solamente $5.00. Pero no tienen ni bolsitas ni nada. Pantalón de la marca Michael Kors. $15.00 por él. Igual en tamaño grande. Es café. Y creo que no va a tener bolsas. No. No tiene bolsas. De la marca Bebé. En solamente $9.00. Este va a ser suelto. Este que marca es. Esa capa. En $9.00. Puma. En tamaño grande. Sale por solamente $13.00. Tienen otro de $13.00. Quiero decir que es Adidas. En azul marino. Otro de la marca Nine West. Tamaño $14.00. Por solamente $14.00. Igual va a ser amplio de la parte de abajo. Este es de $15.00. Y la marca Spanx. Va a ser súper apretadito. Yo ya me compré varios suéteres. Que si me hicieron bonitos. No son de marca. Pero de todas maneras. Están súper calientitos. Y bien baratos para esta temporada. Los uso una vez. Y luego ya el año que viene. Como no le pesa a uno que están tan baratos. Pues se deshace de ellos. $15.00 por este. Solo que le guste a uno mucho mucho el suéter. Entonces si lo volvemos a usar. $15.00 de la marca Tommy. Y es en tamaño 14. Es así. Jessica Simpson. En $16.00 W. Que viene siendo un 1X. Solamente $10.00. $9.00 por este. Tamaño $14.00. Levi's. En $10.00. Pero este dice que es tamaño 2. De la marca The Jeans. En $12.00. Igual va a ser apretadito al cuerpo ese. Esta va a ser otra de las secciones que va a rebajar. Que vienen siendo todos los accesorios de mujer. O sea bolsas y todo eso. Aquí ya rebajaron esta. Que sale a $49.00. No me acuerdo cuál era el precio original de ella. Pero ya aquí está. Rebajadita. La Michael Kors. Solamente $84.00. Es esta. Que ya habíamos mirado muchas. Pero muchas veces antes. Se acuerdan también de esta Coach. Que ya la habíamos mirado aquí bastantes veces. Y esta es solamente $70.00. Me encantaría poder ver cuánto estaba. Pero no se mira. $70.00. Cierra en la parte de arriba. Y es así. Es de buen tamaño. Tienen otra. Esta es de la marca Ralph Lauren. Y sale a $42.00. Cierra solamente con este segurito. Y es un tote también. Viene con esto incluido. Esta una. Otra tote de la marca Coach. Que está a $84.00. También. Igual. Cierra con un botón aquí. Y es así. En este color. Voy para las bolsas. Y me encontré esta cosmetiquera. Como las bolsitas que están llegando con mucho brillo de Stim Mare. Trae su agarradera ahí. Sale en $19.00. Doble compartimento. Y todos sus brillos. Qué diferente. Y aquí abajo de la marca Bebé. También con mucho brillo. $10.00 por esa. Hay una seca. Grandotota. En $20.00. Y esto es de Adrián Vitidini. De tela. En $11.00. Esto es café. El café es verde olivo. En $17.00. Vean nada más. Mis amigas. $10.00 por este enrosadito. De la marca Chiqui D&Y. Y llegamos a las bolsas regulares. A ver qué encontramos aquí. ¿Ok? Que ahorita es un batidero. Por todas partes hay mercancía. Miren esta. No sé si se las mostré. Porque están llegando en diferentes diseños. Pero esta sale a $40.00. O más bien de diferentes colores. $40.00. Está ahí el pouch que se hace crossbody dentro. Y luego aquí abajito. Ay. ¿Dónde la pongo? Es que está lleno. Esta está en color cremita. De la marca Tommy Hilfiger. Preste original de ella. $118.00. Y la tienen aquí por solamente $30.00. Ese es un oferto. No, no, no. De la marca Aldo. Toda blanca. Por solamente $30.00. Esta abre de aquí. Es un solo compartimento. Y tiene cadenita hasta la parte de arriba. Es así. Muy bonita. Oh, y trae el monederito también. Eso me gusta. A ver, aquí tienen otras cuantas. Creo que esta también ya la habíamos mirado, ¿verdad? Sin mare. O no, era negra la que les había enseñado. $30.00 por ella. Es así. Tiene correa. Solamente parece que es como un compartimento. Me gusta como abren así. Son doble compartimento. Miren esa. De la marca Aldo. También bien bonita. En $28.00. Así. Un compartimento dentro. Tiene correa ajustable. Igual cierra bien fácil. Tommy Hilfiger. Doble compartimento. En este color cafecito. Solamente $22.00. Esta la miramos la vez pasada o no. Se me hace conocida. $40.00 por ella. Cierra con un botón. Bastante espacio dentro. Tienen una de la marca DKNY. Cierra en la parte de arriba. Salen $45.00. Tiene correa amplia. Y es así de este tamaño. En la parte trasera también tiene otro compartimento. Precio original de ella dice que era de $178.00. Que es esta en negro. Creo que nada más va a ser una bolsita vegana. Con las amarraderas así. Ya no se sabe aquí ni a cuál le pertenece cuál amarradera. Miren esta diferente. De Kipling. Es así. Sale a $30.00. Y la correa así. Cafecita. Luego aquí tienen esta que se cruza sobre el cuerpo. Pero no tiene el precio. O dice que es de $10.00. En dorado. De esta marca. Dice que es vegan leather. O sea piel vegana. Jason Wu. Y sale a solamente $40.00. Solamente. Es un compartimento dentro. Con cadenita. Hasta la parte de arriba. De la marca Kendrick Hailey. Nada más que no tiene precio. Es toda plástica. Miren aquí estamos en la sección de sudaderas. Y tienen chalecitos así. De la marca Tommy Hilfiger. Salen a solamente $35.00. El precio original de él. Las cargaba bien retiradas. Mis amigas. Ahí disculpen. El precio original de él. $100.00. ¿Cómo la ven? Súper barato aquí. Es negro de la parte de adentro. Una sudadera. $15.00. De la marca Champion. En este color verdecito. Tirándole a cafezoso. $13.00 por esta. Una Calvin. En anaranjado fosforescente. $25.00 por esta. Nada más que no tiene bolsitas. Este color me encanta. Y es Level Up la marca. Sale a $13.00. Chamarrita de la marca Riva. $25.00 por ella. Es como un buen breaker. Pero un poquito más grueso. A ver esta también. ¿Qué marca es? $55.00. Va a ser marca muy buena. Es aerosol. Se me hace muy cara. Para que sea de esa marca. De la marca Calvin. En $30.00. Este tiene cierre al frente. Y es peludillo. Parece que también tiene el nombrecito ahí. Va a quedar cortito de la parte de abajo. $15.00 por este. Que es Adrián Vitiglini. Otro seco. En un color lilita. $25.00 por él. Marca BB. $15.00. Tiene las letras ahí. Esta es como una chamarrita. Pero al mismo tiempo sudadera. De la marca North Face. Sale a $50.00. Son en tamaño mediano. Y es así. Tiene cierre. Creo que hasta la parte de abajo. Está bonita. Algo me gusta de ella. Creo que a lo mejor lo calientito. New Balance. En $20.00. $18.00 por este sector. Es nada más un suétercito. Y GK&Y Sport. Con sus letritas ahí. Nada más que se le pega mucho la pelusa. En $22.00. Estas son las sabanitas. O los sets de sabanas que están llegando. Aquí tienen este de Bambi. Que es en tamaño Queen. $35.00. Se va a mirar así la camita. Creo que son la misma cosa. Con ositos polares. En $30.00. Aquí tienen uno rojo. $35.00. Con pinitos en King. $35.00. $35.00 en King. Otros $35.00 en King. Y Queen por $40.00. Ah no son $30.00. Otro de pinitos. Pero en King Kyo. Ahorita les digo el precio de ese. $35.00 en King. $35.00 en King. Y Queen por $30.00. El de pinitos. A ver. Vamos a buscarlo. Este es material calientito. $35.00 por él. Dice 100% algodón flano. Miren aquí los maquillajes que están llegando. Como para regalito. Trae brochitas incluido. Es de la marca Paris Hilton. Y sale por solamente $13.00. Otro de la marca Paris Hilton. Vean lo grande que es. Trae las brochas. $25.00 por este. Trae las headbands. El rizador. Los blenders. Y de la marca Marie Claire. Viene todo este set. Que sale a solamente $20.00. Y ya si quieren brochitas así nada más. Aquí están estas. De $8.00. Un set pequeñito. En $6.00. A ver. Quiero mirar este rosadito. Es Ultimate Beauty. Viene con todo este incluido. Y este es de $12.00. Aquí tienen ya los sets más pequeñitos. $7.00 por este. Trae todos esos colores. Con muchos brillitos. Otro. En $8.00 también. Estos que son esmaltes. Ay trae los stickers para las uñas. Miren. Trae todos esos. Y sale a $6.00. Estos son de pingado. En solamente $7.00. Aquí tienen en la parte. Ni caben mis amigas. En la parte de arriba. Unos de Paris Hilton. $7.00 por este. A ver si lo podemos abrir. Miren. Trae el espejo en la parte de arriba. Qué bonito. Qué bonitos colores. Otro. Y sale en $8.00. Este es así. Otro de Paris Hilton. Y sale en $9.00 este. Everless. También de Paris Hilton. Puro de Paris Hilton. Está llegando. ¿Cómo lo abremos? Wow. Qué bonitos. Solamente $9.00. Y otro. Es un palet de $36.00. Y es un palet de $36.00 sombras. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar por hoy. Que el eterno me las bendiga. Gracias por haberme acompañado. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!